Tenemos Florencia Montesano, quien tenemos en pantalla en el margen inferior. Se están midiendo contra María Laura Ucaski. Durísimo partido. De esta manera se arranca el abierto de Australia, el gran slam más importante de todos, en la categoría B de damas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.